El presidente está todavía con la resaca de la derrota y tiene que entender que la amnistía no es una decisión de la oposición, la amnistía es una decisión del pueblo, votó por eso, su otro fue una oferta electoral y la vamos a desarrollar. Aseguraron que Esperan sea puesto en libertad de inmediato. Venimos a exigir la libertad de Manuel Rosales, a pedirle a ese juez que abandone la comedia de estar difiriendo a las audiencias porque sabe que no hay nada en el expediente con lo que pueda condenar a Manuel Rosales. Se refirieron a las recientes acciones por parte del presidente del Parlamento y sobre el discurso del jefe de Estado con relación a los resultados electorales. La realidad es que somos 112 parlamentarios electos de la Unidad Democrática, 112. Y estos 112 parlamentarios electos de la Unidad Democrática vamos a ejercer nuestros derechos constitucionales. Y Nicolás si tiene ganas de pelear que busque a alguien en su casa porque con nosotros no lo va a encontrar. Tiene bastante gente en el PSU con la que pelear que además consideran que él ha dirigido mal los destinos de su partido. Con nosotros no va a encontrar eco para eso. Ellos quieren montar un parlamento comunal, ahí tienen el poliadro, montenlo y lo reúnen. Los parlamentarios aseguraron trabajar para aprobar la ley de amnistía y controlar otras investigaciones de casos de corrupción que involucran a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional. Este tipo de investigaciones son inevitables porque es que escapan del Estado de Derecho en Venezuela. Son investigaciones hechas por organismos internacionales, por organismos norteamericanos y lo que esperamos es que esto se aclare. El ex gobernador del Estado Zulia y excandidato presidencial fue aprehendido por funcionarios del SEBIN a su llegada al Aeropuerto Internacional de La Chinita en Maracaibo el pasado 15 de octubre, luego de seis años de exilio.